su identidad de género o discapacidad, así dijo Biden en una declaración. Ella es una voz histórica, profundamente calificada para encabezar las gestiones de salud de nuestra administración, algo que ha estado en juego y en vilo todo, pues por lo menos en el dos mil veinte debido a la a la pandemia. La primera funcionaria federal transgénero en la historia de los Estados Unidos, muy importante, más de la mitad del gabinete de Biden son negros y latinos. Él lo prometió y lo dijo, los negros y los latinos me ayudaron a a llegar a la presidencia y voy a reflejar los y defender los derechos de ellos, de todos los americanos, voy a ser presidente de todos los americanos, pero mi administración va a lucir como el país, va a ser un reflejo del país y así está pintando la cosa. Gina Olmos, llegan solamente minuticos con el whack ass chisme presentado por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com, también puedes llamar al triple ocho bufete uno. Caballeros, estamos en temporada de gripe y para tomar los primeros síntomas, te quiero recomendar Dacol Severe, honey, tómalo como se indica, taking a quick break and we'll be right back, pero ahí viene el whack ass chisme. comienza el año llenando tus mañanas con quince canciones o más en cada hora, cada hora, el show de Enrique Santos. Hey mi gente, te habla Super Martínez de iHeart Radio. Sabes que una de mis mayores alegrías es ver a mi esposa sonreír, por dentro y por fuera, es hermosa y no podría estar más feliz que hayamos encontrado una gran manera asequible para que ella obtenga la sonrisa que siempre ha soñado. En Forest Hill Family Orthodontics, no tienes que hacer pago inicial, tienes cero de intereses en el financiamiento desde la oficina, no tienes que tener crédito o cheques de banco. Si aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos, y ahora mismo obtenga doscientos dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras veinte personas que empiezan el tratamiento. Llame ahora y reserve su cita. Consulta y rayos X gratis. Cinco seis uno tres veintiocho uno cinco 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 cinco. Cinco seis uno tres veintiocho uno cinco cinco cinco. Dale, puedes hacerlo. El equipo de Forest Hill Family Orthodontics se asegurará de ello. Una sonrisa perfecta es un regalo que dura toda la vida. Visite foresthillfamilyortho.com. Se habla español. Atención cazadores de ofertas. Si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo, te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Maroon y Chevrolet West Palm Beach. Solo escucha estas ofertas increíbles. El nuevo Chevy Trax veinte veinte trece mil novecientos ochenta y ocho. Equinox dieciocho mil novecientos ochenta y ocho. O retire once mil dólares en un nuevo celebrado. Once mil dólares de descuento. Y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida. Mal crédito, banca rota, reposición. Si gana cuatrocientos dólares a la semana. Queremos decirte si estás aprobado. Durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Maroon y Chevrolet West Palm Beach. El Okishobi Boulevard. Justo al oeste del I-95. Mike Maroon y Chevrolet punto com. Encuentra nuevos caminos. Más impuestos, título, registro y cargo de distribución en crédito aprobado. Todos los reembolsos asignados al distribuidor. So I'm excited. The big game is coming up and Pepsi is hooking you up in a big way. That's right. You could go to pepsistrongertogether.com slash game days and enter for your chance to win a twenty five hundred dollar DoorDash gift card. Yeah, that's twenty five hundred dollars of DoorDash. You definitely don't want to miss out. So go ahead right now and enter to win. That's pepsistrongertogether.com slash game days. Presentamos el nuevo café extra charge de Duncan hecho del extra que ponemos nosotros. Extra compañía. Hijo, te deje que invitarás a tu amiguito, no al equipo entero. Extra esfuerzo. Te lo digo en inglés, en español y spanglish. Extra alegría. Yo celebre la quinceñera al Sweet Sixteen y ahora la Senior Prom. Descubre el nuevo café extra charge con veinte por ciento extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por dos dólares. Ordena por adelantado en la app de Duncan. América se mueve con Duncan. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. Querido Rafa, lamento hacer esto por email, pero con tu internet a veces es muy difícil tener una videollamada sin que te trabes. Por lo mismo, mi familia no ha podido conocerte. Y por más que le hicieras un upgrade, sigue siendo cable. Mi sospecha es que tus velocidades de carga puede que sean las culpables. Por eso, mejor rompemos. Y Rafa, no fuiste un mal novio, solo necesitas mejor internet. Con cariño, Claudia. Postdata, te recomiendo AT&T Fiber para tus futuras relaciones a distancia. Con velocidades de carga veinte veces más rápidas, AT&T Fiber te da una experiencia de internet más rápida que el cable. Obtén AT&T Fiber con datos de internet ilimitados incluidos, sin contrato anual, disponibilidad limitada en ciertas áreas. Llama al 1-800, es fácil. Comparación según la capacidad combinada de carga y descarga cableada de AT&T Internet 1000 contra el servicio de un giga de Xfinity, Cox y Spectrum con cargas de treinta y cinco megabits por segundo. Velocidades varían, no se garantizan, sujeto a restricciones. Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.t-mobile.com. Call 1-888-FARMERS to switch and you could save an average of $470 on your auto insurance. That's a lot of money in just a few minutes. With savings like that, you could be lounging on an impractical amount of ornate and overpriced throw pillows you bought for your couch. But you won't, because you're better with money than that. That's why you're calling us in the first place. Call 1-888-FARMERS to get a quote today. We are farmers. Bum, 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 bum. Based on average nationwide annual savings survey date of July to December 2020, underwritten by Farmers Trucker Fire Insurance exchanges or affiliate products not available in every state. Estar adelante de mis pagos mensuales siempre fue un desafío. Y no creía que hubiera otra forma de manejar mi dinero. Solía pagar cargos por cada cheque de cajero y giro postal. Hasta que escuché sobre Chase Secure Banking. Ahora puedo pagar servicios, cobrar cheques y enviar dinero, todo por un cargo mensual por servicio de cuatro noventa y cinco. Así que decidí darle una segunda oportunidad a la banca. Visita Chase punto com diagonal Secure Banking para abrir tu cuenta sin depósito mínimo. Chase, logra más con lo que tienes. Se aplican cargos por ATMs que no pertenecen a Chase. JPMorgan Chase Banking es miembro de FDIC. La colección Curated by Kohl's ya está disponible en tiendas selectas y en Kohl's punto com. Por tiempo limitado compren nuevos favoritos inesperados como vaso reusable de Quirksicle y divertidas artes y manualidades de UB. Los peluches calentables Wormy son perfectos para los niños. Las velas hechas a mano de Homesick son un gran regalo para que cualquiera se sienta en casa. ¿Y quién no ama los dulces de Candy Club? Compra la colección Curated by Kohl's para saber de estas marcas digitales y más. Toque el banner ahora o visite Kohl's punto com. Regresa el sorteo de Super Bowl Squares de Rocket Mortgage con cincuenta mil dólares cada cambio del marcador. Además dos grandes premios de medio millón de dólares úsados para la casa de tus sueños. Una forma de participar, dos formas de ganar. Regístrate gratis en RocketMortgageSquare punto com. Nada que comprar residentes legales de mayoría de edad de cincuenta estados y DC termina el cuatro de febrero licenciado en los cincuenta estados en MLS treinta treinta. Las entidades de la NFL nos pisan esta promoción. Dice Aries, haz algo hoy por un amigo. ¿Quieres una Big Mac o unos McNuggets de McDonald's? Él está escrito en las estrellas mío. Solo en McDonald's donde puedes llevarte dos de tus favoritos por cinco dólares. Precios y participación pueden variar producto individual a precio regular. Pros bring something extra to every job. Now at the Home Depot, they also get something extra. ProExtra, our free loyalty program built for pros just like you. Members earn perks with every dollar spent like ProExtra dollars, a tool rental credit and more. New members get twenty dollars off their next in-store purchase of two hundred or more just for signing up. Learn more at HomeDepot.com slash ProExtra. New year, more rewards ProExtra only at the Home Depot. How doers get more done. Electrical Pros, the Home Depot can help you put safety first with a four pack of Kitta Fire X hardwire smoke detectors for just thirty nine ninety seven. Order these interconnected smoke alarms online and you put safety first. And that's followed by ten dollars savings on each pack, free delivery and peace of mind knowing you got the right brand for fire safety. See put safety first and everything else follows when you order a four pack of Kitta smoke detectors for just thirty nine ninety seven only at the Home Depot. How doers get more done. US only. The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of over three hundred fifty thousand titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. Hi listeners. My name is Ashley Flowers. Many of you may know me from a show that I host called Crime Junkie. But what many of you don't know is that a true crime junkie isn't just obsessed with true stories. We also love a good spooky fiction story that can give us full body chills. The kind of story you'd hear around a campfire from a friend with a flashlight held close to their face. For the last couple of months me and my team have been creating original content, working with writers and scouring the internet to bring you some of the creepiest stories we could find. We will bring you a creepy campfire story that is sure to give you full body chills. So subscribe now, gather around and listen close. Full body chills. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio and podcasts all in one. The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of over three hundred fifty thousand titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. It's Thursday, February 2nd, 1922. Shortly after 7 a.m., an unusually cold morning in Los Angeles, California. But the town will heat up soon enough because a body is about to be found over at the Alvarado Court Apartments, home to some of the biggest names in Hollywood. You've probably seen some of them in the moving pictures. There's someone else who lives in this exclusive Hamlet. The guy in 404B. He's a director with several Hollywood hits under his belt. Normally, he would be waiting for his valet to unlock the front door and draw his bath while his driver... Escuchas el show donde todos practican la distancia social. Enrique Santos, música y entretenimiento. Por 299. 499. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiano. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Bueno, Gina, Publix está colocando vacunas contra el COVID-19, pero no en el condado Miami-Dade. No, no, no. Ya subieron un poquito más al norte. Se fueron a Palm Beach, ¿ok? El gobernador de la Florida anunció que extendió el acuerdo con Publix para colocar estas vacunas en 67 tiendas de Palm Beach. Ya son 15 los condados del estado en donde este supermercado se suma al proceso de vacunación, menos en Miami-Dade. Lo que uno tiene que preguntarse, ¿no? Es que, ¿por qué no Miami-Dade si somos el hub, el centro donde más infecciones hay? También me estaba leyendo otro artículo, ojalá no sea cierto, pero se estaba investigando que si posiblemente el gobernador de Santis estaba, se puso de acuerdo con los Publix para distribuir. Suena hasta cómico, pero ridículo. Y si es verdad, no es cómico. Él debería, es casi hasta criminal, de que supuestamente él había autorizado y se había unido a los Publix en los condados que votaron para él, que lo apoyaron. Se estaba investigando esa cuestión. Y en la ciudad de Miami, ¿qué está pasando con la vacuna, Gina? Bueno, fíjate que los bomberos podrían tocarle a su casa para ponerle la vacuna. La ciudad de Miami tiene un plan de vacunación contra el coronavirus casa por casa. Son tres mil quinientas dosis, ya las comenzaron a colocar, así que este, ojalá que sean los bomberos del calendario, ¿verdad? ¿Quién sabe? Todos están muy guapos. ¿Quién pueden decir? I knew she was gonna take it there. ¡Vacuna! Gina está loca porque la vacuna es un bombero que llega ahí con la manguera en mano. La jeringuía, perdón, me quise hacer la jeringuía. Óyeme, esto lo vi también el fin de semana, los policías de Nueva York, muchos policías de Nueva York están entrenados, ya tienen entrenamiento médico y los prepararon para vacunar personas también, entonces servidores públicos, los bomberos y los policías que estén capacitados y que tengan experiencia, que puedan aplicar la vacuna también, yo lo veo muy bien. Oye, la cantidad de gente que hay que vacunar en el país, se acuerda que son dos dosis, no solamente una, son dos dosis, es mucho, mucho trabajo y si están capacitados y están entrenados y saben hacerlo, ¿por qué no utilizar a los policías, a los bomberos? Yo esto lo veo muy, muy bien. Son las seis con cincuenta y cinco minutos, buenos días, feliz miércoles. Para música y diversión, esta es tu vacuna, tu vacuna, el show de Enrique Santos. Aquí en Southern 441 Toyota tenemos un dicho, no hay problema, mal crédito, pagos atrasados, divorcio, no hay problema, tasas de intereses desde cero por ciento, descuentos hasta nueve mil dólares, no hay problema, no importa si no tiene número de seguro social y cualquier ingreso es aceptable, no hay problema, una garantía de por vida en cualquier Toyota nuevo o usado sin costo alguno, visítanos hoy, lo que necesites, no hay problema en Southern 441 Toyota. Para celebrar el gran juego, Pepsi lo hace, a lo grande, entra en pepsistrongertogether.com diagonal game days para tu oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de DoorDash con dos mil quinientos dólares, el mejor delivery en la puerta de tu casa lo trae Pepsi, participa ya, entra en pepsistrongertogether.com diagonal game days. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits, and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law & Order SVU streaming now. Call 1-888-FARMERS to switch and you can save an average of $470 on your auto insurance. That's a lot of money in just a few minutes. With savings like that, you could be lounging on an impractical amount of ornate and overpriced throw pillows you bought for your couch. But you won't, because you're better with money than that. That's why you're calling us in the first place. Call 1-888-FARMERS to get a quote today. We are farmers. Bum, 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 bum. Based on average nationwide annual savings survey date in July of December 2020, underwritten by Farmer's Truck or Fire Insurance, exchanges or affiliate. Products not available in every state. Antes de tener mi cuenta de Chase Secure Banking, debía correr a la casa de cambio. Primer cargo. Luego, de nuevo a comprar giros postales para pagar servicios. Dos cargos más. Pero ahora, con Chase Secure Banking, puedo pagar servicios, cobrar cheques y enviar dinero. Todo por un pequeño cargo mensal por servicio de $4.95. Visita Chase.com diagonal Secure Banking para abrir tu cuenta sin depósito mínimo. Chase, logra más con lo que tienes. Se aplican cargos por ATM que no pertenecen a Chase. JP Morgan Chase Banking, miembro de FDIC. Atención, cazadores de ofertas. Si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo, te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach. Solo escucha estas ofertas increíbles. El nuevo Chevy Trax 2020, $13,988. Equinox, $18,988. O retire $11,000 en un nuevo celebrado. $11,000 de descuento. Y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida. Mal crédito, banca rota, reposición. Si ganas $400 a la semana, queremos decirte si estás aprobado. Durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach. En Okishobi Boulevard. Justo al oeste del I-95. Mike Marooney Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos. Más impuestos, títulos, registro y cargo de distribución en crédito aprobado. Todos los reembolsos asignados al distribuidor. Hello, it's Scary Jones along with Danielle. And in celebration of the big game, Pepsi is hooking you up in a big way. Go to pepsistrongertogether.com slash gamedays and enter to win a $2,500 DoorDash gift card. That'll pay for a whole party and then some. $2,500 of DoorDash is insane. Think about it. It's the ultimate home-gating setting brought to you by Pepsi. You don't want to miss out, so enter to win today. That's pepsistrongertogether.com slash gamedays. Querido Rafa, lamento hacer esto por email, pero con tu internet a veces es muy difícil tener una videollamada sin que te traves. Por lo mismo, mi familia no ha podido conocerte. Y por más que le hicieras un upgrade, sigue siendo cable. Mi sospecha es que tus velocidades de carga puede que sean las culpables. Por eso, mejor rompemos. Y Rafa, no fuiste un mal novio, solo necesitas mejor internet. Con cariño, Claudia. Postdata, te recomiendo AT&T Fiber para tus futuras relaciones a distancia. Con velocidades de carga 20 veces más rápidas, AT&T Fiber te da una experiencia de internet más rápida que el cable. Obtén AT&T Fiber con datos de internet ilimitados incluidos, sin contrato anual. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Llama al 1-800, es fácil. Comparación según la capacidad combinada de carga y descarga cableada de AT&T Internet 1000 contra el servicio de 1 giga de Xfinity. Cox y Spectrum con cargas de 35 megabits por segundo. Velocidades varían, no se garantizan, sujeto a restricciones. Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com. Call 1-888-FARMERS to switch, and you can save an average of $470 on your auto insurance. That's a lot of money in just a few minutes. With savings like that, you could be lounging on an impractical amount of ornate and overpriced throw pillows you bought for your couch. But you won't, because you're better with money than that. That's why you're calling us in the first place. Call 1-888-FARMERS to get a quote today. We are farmers. Bum, 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 bum. Based on average nationwide annual savings survey date of July to December 2020. Underwritten by Farmers Trucker Fire Insurance Exchanges or Affiliate. The product's not available on every state. Tomorrow night, it's the biggest night of the year for podcast fans. Our 2021 iHeartRadio Podcast Awards. These are really some of the best and brightest and smartest and most compelling minds in the country. Celebrate the podcasts we've leaned on for laughs, headlines, stories to get our adrenaline pumping, and voices to comfort us. This is a huge honor. We did it! Thank you to my listeners, because without them, this wouldn't happen. Don't miss our 2021 iHeartRadio Podcast Awards. Watch on iHeartRadio's YouTube and Facebook and listen on our iHeartRadio app. Tomorrow at 9 p.m. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. Aunque no puedas, tengo la curiosidad. Ahora tú la quieres y no te quieres de ella. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexander. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 7.43 minutos en tu 94. Hablando de maltrato. Algunos lo ven como maltrato. Otra gente lo ven como justificado. No one's trying to get bit and have to go through the entire rabies process, dice Marrero aquí en mi Instagram. Hablando del incidente de este driver de Amazon que le da un golpe a una perrita chihuahua de 10 libras en Miami. Le dijo a la dueña, le dio una patada, pero al ver el video de vigilancia de un vecino, se ve claramente que le dio con un palo en la cabeza. La perrita ahora está paralizada. 844. Yes, Enrique. Puedes ver el video. Mi IG at Enrique Santos. Ahí está Elena. Buenos días, Elena. ¿Tú cómo ves esta situación? Buenos días, Enrique. Mira, parto del punto que no se justifica el hecho de que el driver mienta si le dio con un palo o una patada. Pero hay que tener en cuenta que existe la fobia, que es un miedo que muchas veces es irracional, pero existe. Y lo mismo da que el perro pese 10 libras que pese 25 libras. Y ahí esa fobia viene desde niño también a mucha gente que lo desarrollan y lo tienen toda una vida entera. Eso sí es una realidad. Estoy en desacuerdo porque si tú tienes esa fobia, no debería ser Amazon Driver ni Delivery ni nada de eso. Quédate en tu casa. Bueno, pero sí, no. ¿Quién te dice a ti que tú no puedes andar en el público y no tener que estar expuesto a un perro que venga a la... O sea, un animal venga, especialmente un animal domesticado, a atacarte o a ladrarte. Ahí está la cuestión donde yo creo que los dueños tienen que ser responsables. Mucha gente dice, no, porque la perrita no hace daño, no muerde a nadie, no intimida a nadie. Y dejan que los perritos corran por los apartment buildings y por el vecindario como si nada. Y por eso hay leyes que dicen que tu animal no puede estar en la calle públicamente, sí, sin no estar amarrado. Tienes que tener en un leash. No importa el tamaño, el peso o la raza. Ahí está Ana. Buenos días. Ana. Ana, ¿estás ahí? Pensé que tenía Ana. No, vámonos con María. Ahí está María. Buenos días, María. ¿María? Se fue. I want to make sure it's not me hitting the wrong button. El botón está correcto. Enrique. Dime, Julio. Enrique, Nurka está escuchando y dice que el perrito se le escapó a ella. No es que she always has the dogs on a leash, pero como ella abrió cuando fue a regar agua afuera, el perrito cogió como un cohete. ¡Fum! Y se le escapó. Bueno, le agradezco. No es que they're roaming around. Ok, eso es bueno que lo aclaramos por acá, Nurka. Gracias por habernos dicho eso. Dice Nurka que se le escaparon los dos perritos. Acuérdate que se no fueron uno, sino que fueron dos. No estoy justificando para nada el golpe que le dio el Amazon Driver. Yo creo que eso fue excesivo. Y yo creo que estoy de acuerdo. Como la mayoría de los Amazon Drivers que han llamado, él tenía el espacio de poderse haberse retirado. No tenía que haberle dado el palo que le dio. Y ahora la perrita posiblemente esté paralizada. No sé por qué tiempo. Ojalá que él logre recuperarse. Sigo opinando. 844, yes, Enrique, en la línea de texto. También 23813, 23813. Bueno, puedes enviar un mensaje de texto. Por aquí lo leemos al aire también. En el Facebook y en el Instagram puedes ver el video. At Enrique Santos. Y por ahí puedes opinar también. Feliz miércoles. 75 grados de temperatura máxima. La mínima esta noche bajando a 57. No hay lluvia en el pronóstico. Public se está colocando las vacunas contra el coronavirus, pero no en el condado Miami-Dade, Gina. No, no, no. Esto es en Palm Beach. Así que, bueno, hay un montón de vacunas. Más de 3 mil vacunas para repartir. Lo que ha sembrado la duda también ante muchos ciudadanos es por qué no en Miami-Dade, pero sí en 67 tiendas de Palm Beach. Y ya son 15 los condados del estado en donde este supermercado se suma al proceso de vacunación, en donde también ya vemos que en Miami nos van a vacunar los bomberos. Un bombero puede tocar a su puerta y vacunarlo. Casa por casa, 3 mil 500 dosis que se comienzan a colocar ahora en la ciudad de Miami. Y esto es buenísimo. Este plan de que los bomberos de Miami estén vacunando a sus residentes es muy similar a lo que estamos viendo en Nueva York. Este fin de semana también empezaron un programa donde los policías que ya tienen experiencia médica, hay ciertos miembros del departamento de policía, incluso hay departamentos de policía que en vez de Police Department le dicen Public Safety. Y eso significa que ese oficial está entrenado como bombero o paramédico, mejor dicho, perdón, como paramédico y como policía. Eso tiene experiencia, obviamente, en no solamente primeros auxilios, pero cómo aplicar inyecciones y demás. Y son personas que están capacitadas para aplicar la vacuna del coronavirus. Ya se está haciendo en Nueva York. Ese programa ya está en vigor y hay policías de Nueva York, de la Gran Manzana, que están inyectando también a los residentes de la de New York. Y yo creo que pueden hacer lo mismo en otros departamentos de la nación. Por 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 qué no? Comenzando hoy también. There's COVID-19 vaccines that's going to they're going to be administrated at Marlins Park. Tienes que llamar to schedule. Tienes que llamar para hacer un appointment. Si te quieres vacunar en el Marlins Park, triple ocho cuatro nueve nueve cero ocho cuarenta. Triple ocho cuatro nueve nueve cero ocho cuarenta. Good morning. Gracias por la sintonía. Hay mucho dinero para ti. A continuación a las ocho de la mañana. Tu próxima oportunidad de ganarte mil dólares con el cachatón. Coming up and only minutes at eight o'clock. Cachatón mil dólares para ti. Buena suerte. Vacúnate contra el aburrimiento. Tenemos agujas gordas. Y agujas finitas. Solo tienes que ponerte a escuchar el show de Enrique Santos. Aquí en Southern 441 Toyota tenemos un dicho. No hay problema. Mal crédito, pagos atrasados, divorcio. No hay problema. Tasas de intereses desde cero por ciento. Descuentos hasta nueve mil dólares. No hay problema. No importa si no tienen número de seguro social y cualquier ingreso es aceptable. No hay problema. Una garantía de por vida en cualquier Toyota nuevo o usado sin costo alguno. Visítanos hoy. Lo que necesites, no hay problema en Southern 441 Toyota. In celebration of the big game, Pepsi is hooking you up in a huge way. They sure are. Go to pepsistrongertogether.com slash gamedays and enter to win a $2,500 DoorDash gift card. You heard right. $2,500 of DoorDash. That's a whole lot of money. It's the ultimate home-getting setting brought to you by Pepsi. Don't miss out on answer to win today. That's pepsistrongertogether.com slash gamedays. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBCUniversal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits, and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock. Watch for free. Upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law & Order SVU Streaming Now. Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en S.T.Mobile.com. Call 1-888-FARMERS to switch and you can save an average of $470 on your auto insurance. That's a lot of money in just a few minutes. With savings like that, you could be lounging on an impractical amount of ornate and overpriced throw pillows you bought for your couch. But you won't, because you're better with money than that. That's why you're calling us in the first place. Call 1-888-FARMERS to get a quote today. We are farmers. Bum, 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 bum. Based on average nationwide annual savings survey date in July to December 2020. Underwritten by farmers truck or fire insurance exchanges or affiliate products not available in every state. Estar delante de mis pagos mensuales siempre fue un desafío y no creía que hubiera otra forma de manejar mi dinero. Solía pagar cargos por cada cheque de cajero y giro postal hasta que escuché sobre Chase Secure Banking. Ahora puedo pagar servicios, cobrar cheques y enviar dinero, todo por un cargo mensual por servicio de $4.95. Así que decidí darle una segunda oportunidad a la banca. Visita Chase.com diagonal Secure Banking para abrir tu cuenta sin depósito mínimo. Chase, logra más con lo que tienes. Se aplican cargos por ATMs que no pertenecen a Chase. JP Morgan Chase Bank, NA y miembro de FDIC. Presentamos el nuevo Café Extra Charge de Duncan, hecho del extra que ponemos nosotros. ¿Extra compañía? Hijo, te dejé que invitaras a tu amiguito, no al equipo entero. Extra esfuerzo. Te lo digo en inglés, en español y spanglish. Extra alegría. Y yo celebre la quinceñera al Sweet Sixteen y ahora la Senior Prom. Descubre el nuevo Café Extra Charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por $2. Ordena por adelantado en la app de Duncan. América se mueve con Duncan. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. La colección Curated by Kohl's ya está disponible en tiendas selectas y en kohls.com. Por tiempo limitado compren nuevos favoritos inesperados como vasos reusable de Quirksicle y divertidas artes y manualidades de UB. Los peluches calentables Warmy son perfectos para los niños. Las velas hechas a mano de Homesick son un gran regalo para que cualquiera se sienta en casa. ¿Y quién no ama los dulces de Candy Club? Compra la colección Curated by Kohl's para saber de estas marcas digitales y más. Toque el banner ahora o visite kohls.com. Regresa el sorteo de Super Bowl Squares de Rocket Mortgage con $50,000 cada cambio del marcador. Además, dos grandes premios de medio millón de dólares úsados para la casa de tus sueños. Una forma de participar, dos formas de ganar. Regístrate gratis en RocketMortgageSquare.com. Nada que comprar residentes legales de mayoría de edad de 50 estados y DC. Termina el 4 de febrero. Licenciado en los 50 estados. En MLS 3030. Las entidades de la NFL nos pisan esta promoción. Hey West Palm Beach, as we enter the new year, it's the perfect time to start planning for your healthy, pest-free lawn with True Green, America's number one lawn care company. True Green's science-based approach and local expertise will help give your lawn the year-round care it needs to be thick and weed-free. Go to TrueGreen.com slash radio to take advantage of our special New Year's offer and save 50%. Just call 1-877-313-3520 or go to TrueGreen.com slash radio today to take advantage of this limited-time offer for a greener, healthier lawn that you can be proud of. The, you kind of like this guy, but when you can't decide between the Filet-O-Fish or the Big Mac and he says... I'll get you both. Thank you. You definitely like this guy meal. Get it at McDonald's when you get two of your faves for just five bucks. Limited time only. Prices and participation may vary single item at regular price. Pros bring something extra to every job. Now at the Home Depot, they also get something extra. ProExtra, our free loyalty program built for pros just like you. Members earn perks with every dollar spent, like ProExtra dollars, a tool rental credit, and more. New members get $20 off their next in-store purchase of $200 or more just for signing up. Learn more at HomeDepot.com slash ProExtra. New Year. More rewards. ProExtra. Only at the Home Depot. How doers get more done. Electrical pros, the Home Depot can help you put safety first with a four-pack of Kitta FireX hardwire smoke detectors for just $39.97. Order these interconnected smoke alarms online and you put safety first. And that's followed by $10 savings on each pack, free delivery, and peace of mind knowing you've got the right brand for fire safety. See? Put safety first and everything else follows when you order a four-pack of Kitta smoke detectors for just $39.97. Only at the Home Depot. How doers get more done. U.S. only. The big game is coming up and Pepsi is hooking you up in a big way. Go to pepsistrongertogether.com slash gamedays and enter for your chance to win a $2,500 DoorDash gift card. Imagine all the yummy food you could have delivered right to your door with that. You heard me right. It is a $2,500 DoorDash gift card. What are you waiting for? Don't you dare miss out. Enter to win today. That's at pepsistrongertogether.com slash gamedays. Atención, cazadores de ofertas. Si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo, te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach. Solo escucha estas ofertas increíbles. El nuevo Chevy Trax 2020 $13,988, Equinox $18,988 o retire $11,000 en un nuevo silverado, $11,000 de descuento. Y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida. Mal crédito, banca rota, reposición. Si gana $400 a la semana, queremos decirte si estás aprobado. Durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach. En Okishobi Boulevard. Justo al oeste del I-95. Mike Marooney Chevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. Más impuestos, títulos, registro y cargo de distribución en crédito aprobado. Todos los reembolsos asignados al distribuidor. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Long order SVU Streaming Now. Estar adelante de mis pagos mensuales siempre fue un desafío. Y no creía que hubiera otra forma de manejar mi dinero. Solía pagar cargos por cada cheque de cajero y giro postal. Hasta que escuché sobre Chase Secure Banking. Ahora puedo pagar servicios, cobrar cheques y enviar dinero. Todo por un cargo mensual por servicio de $4.95. Así que decidí darle una segunda oportunidad a la banca. Visita Chase.com diagonal Secure Banking para abrir tu cuenta sin depósito mínimo. Chase, logra más con lo que tienes. Se aplican cargos por ATMs que no pertenecen a Chase. J.P. Morgan Chase Banking, Amy and Birthday at the IC. New Extra Charge Hot and Ice Coffee from Dunkin' is made with 20% extra caffeine from green coffee extract because we could all use a little extra this year. Whether that's an extra boost, some extra boldness, or the drive to go the extra mile, we're extra ready for whatever comes our way and extra excited to take it on. Let's get it done with a medium extra charge coffee from Dunkin' for $2 with 20% more caffeine and pair it with snackable stuffed bagel minis for an added all-day boost. Order ahead on the Dunkin' app. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. Si tienes una pregunta sobre seguros, podrías hablar con un floricultor sobre presupuestos. Claro, él te dirá cuánto abono se necesita para tener un hermoso rosal, no del presupuesto para ahorrar dinero en tus pólizas. O podrías hablar con tu agente local de GAICO, quien conoce la mejor forma para que florezcan tus ahorros reduciendo en cientos de dólares las pólizas de tu seguro. Para encontrar un agente de GAICO cerca de ti, visita gaico.com diagonal agentes. La colección Curated by Kohl's ya está disponible en tiendas selectas y en kohls.com. Por tiempo limitado, compre nuevos favoritos inesperados, como vasos reusable de Quirksicle y divertidas artes y manualidades de UB. Los peluches calentables Warmly son perfectos para los niños. Las velas hechas a mano de Homesick son un gran regalo para que cualquiera se sienta en casa. ¿Y quién no ama los dulces de Candy Club? Compre la colección Curated by Kohl's para saber de estas marcas digitales y más. Toque el banner ahora o visite kohls.com. Regresa el sorteo de Super Bowl Squares de Rocket Mortgage con 50 mil dólares cada cambio del marcador. Además, dos grandes premios de medio millón de dólares usados para la casa de tus sueños. Una forma de participar, dos formas de ganar. Regístrate gratis en rocketmortgagesquare.com. Nada que comprar residentes legales de mayoría de edad de 50 estados y DC. Termina el 4 de febrero. Licenciarnos los 50 estados en MLS 3030. Las entidades de la NFL nos pisan esta promoción. Pros bring something extra to every job. Now at the Home Depot, they also get something extra. Pro Extra, our free loyalty program built for pros just like you. Members earn perks with every dollar spent, like Pro Extra dollars, a tool rental credit, and more. New members get $20 off their next in-store purchase of $200 or more just for signing up. Learn more at homedepot.com slash Pro Extra. New year, more rewards, Pro Extra. Only at the Home Depot. How doers getting more done. Electrical pros, the Home Depot can help you put safety first with a 4-pack of KIDA Fire X Hardwire Smoke Detectors for just $39.97. Order these interconnected smoke alarms online and you put safety first. And that's followed by $10 savings on each pack, free delivery, and peace of mind knowing you got the right brand for fire safety. See? Put safety first and everything else follows when you order a 4-pack of KIDA Smoke Detectors for just $39.97. Only at the Home Depot. How doers get more done. U.S. only. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos. Por tú, 94.9. No sé si te lo he dicho antes. Aquí yo veo, tú sabes, desafortunadamente en New Yorker se dice que se le escaparon los perros, pero ese fue el incidente número uno que hubiese... O sea, es que se escaparon los chihuahuas. El número uno. Ya. El número dos, yo creo que este tipo exageró. Y como muestra que él se siente mal por lo que hizo, le mintió a ella. Ella cuando originalmente... Porque yo no sabía que existía un video. El video se da a conocer después que un video, un vecino le dice, oye, lo tengo captado un video. Gracias a los vecinos. Pero el driver originalmente le dijo a los... Gracias a esos vecinos chismosos. Pero el driver originalmente le dice a ella, no, yo le di una patada. Incluso cuando ella lo lleva al veterinario, le explica al veterinario, le dieron una patada. Y es después cuando descubren el video, no fue una patada, fue un golpe que le dieron con un asp en la cabeza. El perrito no ha muerto. Están preguntando por aquí, pero está paralizado. Sigo opinando. 844-YES-ENRIQUE en Instagram y Facebook. Enrique Santos, también puedes opinar en la text line 23813. Toma un breve break y nos volvemos en un momento. Buenos días. Con más música y diversión en las mañanas que la cantidad de calorías que acumulaste comiendo en las navidades. Así es el show de Enrique. Enrique Santos. Hey, gente, te habla Super Martínez de iHeart Radio. Sabes que una de mis mayores alegrías es ver a mi esposa sonreír. Por dentro y por fuera. Es hermosa y no podría estar más feliz que hayamos encontrado una gran manera asequible para que ella obtenga la sonrisa que siempre ha soñado. En Forest Hill Family Orthodontics. No tienes que hacer pago inicial. Tienes cero de intereses en el financiamiento desde la oficina. No tienes que tener crédito o cheques de banco. Se aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Y ahora mismo, obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiecen el tratamiento. Llame ahora y reserve su cita. Consulta Israyos X gratis. 561-328-1555. 561-328-1555. Dale, puedes hacerlo. El equipo de Forest Hill Family Orthodontics se asegurará de ello. Una sonrisa perfecta es un regalo que dura toda la vida. Visite foresthillfamilyortho.com. Se habla español. Atención, cazadores de ofertas. Si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo, te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach. Solo escucha estas ofertas increíbles. El nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 O retire 11,000 dólares en un nuevo cilberado 11,000 dólares de descuento Y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida. Mal crédito, banca rota, reposición. Si ganas 400 dólares a la semana, queremos decirte si estás aprobado. Durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach en Okishobi Boulevard justo al oeste del I-95 MikeMarooneyChevrolet.com Encuentra nuevos caminos. Más impuestos, títulos, registro y cargo de distribución en crédito aprobado. Todos los reembolsos asignados al distribuidor. Para celebrar el gran juego, Pepsi lo hace a lo grande. Entra en pepsistrongertogether.com diagonal gamedays para tu oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de DoorDash con 2,500 dólares. El mejor delivery en la puerta de tu casa lo trae Pepsi. Participa ya. Entra en pepsistrongertogether.com diagonal gamedays. Eso es pepsistrongertogether.com diagonal gamedays y a celebrar el gran juego con Pepsi que lo hace a lo grande. Recuerda pepsistrongertogether.com diagonal gamedays. Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos. Para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta es punto T-Mobile.com Call 1-888-FARMERS to switch and you could save an average of $470 on your auto insurance. That's a lot of money in just a few minutes. With savings like that, you could be lounging on an impractical amount of ornate and overpriced throw pillows you bought for your couch. But you won't because you're better with money than that. That's why you're calling us in the first place. Call 1-888-FARMERS to get a quote today. We are farmers. Bum, 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 bum. Based on average nationwide annual savings survey date July to December 2020. I'm ridden by farmers, truck, fire insurance exchanges or affiliate products not available in every state. Estar adelante de mis pagos mensuales siempre fue un desafío y no creía que hubiera otra forma de manejar mi dinero. Solía pagar cargos por cada cheque de cajero y giro postal hasta que escuché sobre Chase Secure Banking. Ahora puedo pagar servicios, cobrar cheques y enviar dinero todo por un cargo mensual por servicio de $4.95. Así que decidí darle una segunda oportunidad a la banca. Visita chase.com diagonal Secure Banking para abrir tu cuenta sin depósito mínimo. Chase, logra más con lo que tienes. Si aplican cargos por ATMs que no pertenecen a Chase, JP Morgan Chase Banking, miembro de FDIC. Presentamos el nuevo Café Extra Charge de Duncan, hecho del extra que ponemos nosotros. ¿Extra compañía? Hijo, te dije que invitaras a tu amiguito, no al equipo entero. Extra esfuerzo. Te lo digo en inglés, en español y spanglish. Extra alegría. Y yo celebre la quinceñera al Sweet Sixteen y ahora la Senior Prom. Descubre el nuevo Café Extra Charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por $2. Ordena por adelantado en la app de Duncan. La colección Curated by Kohl's ya está disponible en tiendas selectas y en kohls.com. Por tiempo limitado compren nuevos favoritos inesperados como vasos reusable de Quirksicle y divertidas artes y manualidades de UB. Los peluches calentables Warmly son perfectos para los niños. Las velas hechas a mano de Homesick son un gran regalo para que cualquiera se sienta en casa. ¿Y quién no ama los dulces de Candy Club? Compra la colección Curated by Kohl's para saber de estas marcas digitales y más. Toque el banner ahora o visite Kohl's.com. Regresa el sorteo de Super Bowl Squares de Rocket Mortgage con 50 mil dólares cada cambio del marcador. Además, dos grandes premios de medio millón de dólares usados para la casa de tus sueños. Una forma de participar, dos formas de ganar. Regístrate gratis en RocketMortgageSquare.com. Nada que comprar residentes legales de mayoría de edad de 50 estados y DC. Termina el 4 de febrero. Licenciado en los 50 estados en MLS 3030. Las entidades de la NFL nos pisan esta promoción. Electrical Pros, The Home Depot can help you put safety first with a 4-pack of Kitta FireX Hardwire Smoke Detectors for just $39.97. Order these interconnected smoke alarms online and you put safety first. And that's followed by $10 savings on each pack, free delivery, and peace of mind knowing you've got the right brand for fire safety. See? Put safety first and everything else follows when you order a 4-pack of Kitta Smoke Detectors for just $39.97. Only at the Home Depot. How doers get more done. U.S. only. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Tú, 94.9. Sin hablar tú y yo nos entendemos ambos sabemos lo que sigue. Que es diferente cuando nos comemos. Hey, yo. Hey, yo, yo, yo. Hey, yo, yo. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 8.48 minutos. Ahí estamos escuchando todos los gritos esos en casa de Extreme el despidiendo a los niños que se van al colegio esta mañana. That was Julio. That was Julio, that was Julio. He got credit for that one. Tour 94.9, número 1 para Hits de hoy. El presidente número 45 de la nación, Donald Trump, acaba de dar su último discurso en Maryland. ¿Qué dijo? Básicamente, en resumen, Gina, lo que habló, se acreditó él por la vacuna del COVID-19, se acreditó él por todas las cosas buenas, dice que en el país, que el desempleo va muy bien. Básicamente, dijo que la pandemia había acabado. Habló como que la pandemia, la pandemia que nos afectó el año pasado, como si la pandemia todavía no siguiera y como que ayer no dimos desafortunadamente en el país a 400.000 muertes estadounidenses que murieron. O sea, típico de Donald Trump que habla de una cosa que no va con lo que está pasando, no se identifica y por eso se despide, desafortunadamente, desgraciadamente, como el presidente en la historia moderna, con los números de aprobación más bajito que ningún otro presidente. Saliendo con él y toda su familia, montándose en el Air Force One en estos precisos momentos en el Joint Base Andrews en Maryland, montándose por última vez Donald Trump en el Air Force One. Este avión entonces volará el Air Force One a Mar-a-Lago. Se bajará él y ya dejará de ser hoy ya a las once y pico de la mañana antes del mediodía. Será ya ciudadano Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos y tendremos un nuevo presidente Joseph R. Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Es un día histórico. Harold, no sé si has estado viendo las imágenes también que se están apreciando en estos momentos. Lo que yo encuentro medio raro también es que originalmente no lo estaban dejando quedarse en Mar-a-Lago porque los vecinos no querían que él se quedara ahí porque va a bajar los valores de la casa. Sí, el arreglo que él llegó cuando él se hizo residente de Mar-a-Lago debido a la persona que es y la atención que atrae en West Palm Beach ahí dijeron Mar-a-Lago se pusieron de acuerdo bueno, puedes estar aquí pero no puedes vivir aquí X cantidad de tiempo o sea, no puedes ser tu full-time resident o es un problema legal que tiene él ahora si va a ser su residencia tiempo full está por ver qué sucede ahí. Bueno, un día precioso que estamos viendo en la nación 75 grados de temperatura máxima aquí en Miami 57 grados baja esta noche vuelve a bajar el frente frío los cielos están despejados se ve un día bonito y no hay lluvia en el pronóstico Gina Public se está colocando vacunas contra el coronavirus pero no en el condado Miami-Dade que es el condado número uno del estado de la Florida algo que encuentro interesante y preocupante también se fueron para Palm Beach precisamente en el condado donde va a llegar Donald Trump ahí 67 tiendas Publix van a estar aplicando estas vacunas ya son 15 los condados del estado en donde este supermercado se suma al proceso de vacunación y también quería hablarte de esto de los dos hombres del sur de la Florida Enrique que han sido arrestados acusados de participar en los ataques contra el Capitolio ellos son Felipe Márquez y también Gabriel García de 40 años de Gabriel García me llama mucho la atención que es un capitán retirado del ejército y fue el candidato al Congreso Estatal de la Florida y no solamente eso Gina él dice que cuando él participó se sintió de que él era como Rosa Parks o se comparó también como el doctor de Dr. Martin Luther King El presidente puede hacer lo que quiere creo que no realmente creo que esto es como un momento de Rosa Parks Martin Luther King para mí y tú sabes mientras que sea peaceful y puedo decir hey vamos a ir juntos creo que eso es lo más importante que lo que tienen es un mojón en la cabeza ¿cómo te vas a comparar con Rosa Parks o con Dr. Martin Luther King? hazme el favor vamos a hablar claro el presidente electo Joe Biden se acaba de salir en el motorcade van camino a la iglesia va a comenzar su mañana hoy en la iglesia con los líderes comunitarios esta mañana buenos días en el año nuevo muchos buscan la felicidad tratando de bajar de peso pero tú la encuentras todos los días escuchando el show de Enrique Santos hey mi gente te habla Super Martínez de iHeart Radio sabes que una de mis mayores alegrías es ver a mi esposa sonreír por dentro y por fuera es hermosa y no podría estar más feliz que hayamos encontrado una gran manera asequible para que ella obtenga la sonrisa que siempre ha soñado en Forest Hill Family Orthodontics no tienes que hacer pago inicial tienes cero de intereses en el financiamiento desde la oficina no tienes que tener crédito o cheques de banco si aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid Bracers e Invisalign para niños adolescentes y adultos y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiecen el tratamiento llame ahora y reserve su cita consulta y rayos X gratis 561-328-1555 561-328-1555 dale puedes hacerlo el equipo de Forest Hill Family Orthodontics se asegurará de ello una sonrisa perfecta es un regalo que dura toda la vida visite ForestHillFamilyOrto.com se habla español atención cazadores de ofertas si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Maroon Chevrolet West Palm Beach solo escucha estas ofertas increíbles el nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 o retire 11,000 dólares en un nuevo celebrado 11,000 dólares de descuento y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida mal crédito banquer rota reposición si ganas 400 dólares a la semana queremos decirte si estás aprobado durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Maroon Chevrolet West Palm Beach en Oakishoby Boulevard justo al oeste del I-95 Mike Maroon Chevrolet.com encuentra nuevos caminos más impuestos títulos registro y cargo de distribución en crédito aprobado todos los reembolsos asignados al distribuidor The big game is coming up and Pepsi is hooking you up in a big way Go to pepsistrongertogether.com slash gamedays and enter for your chance to win a $2,500 DoorDash gift card Imagine all the yummy food you could have delivered right to your door with that You heard me right it is a $2,500 DoorDash gift card what are you waiting for don't you dare miss out enter to win today that's at pepsistrongertogether.com slash gamedays este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa sino de lo que nos une ahora llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible así es el iPhone 12 por cuenta nuestra con cada plan en el líder 5G en cobertura T-Mobile con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos si cancelas ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido contáctanos para clientes con buen crédito requiere plan de consumidor elegible ver detalles de cobertura y oferta en es.t-mobile.com Call 1-888-FARMERS to switch and you can save an average of $470 on your auto insurance that's a lot of money in just a few minutes with savings like that you could be lounging on an impractical amount of ornate and overpriced throw pillows you bought for your couch but you won't because you're better with money than that that's why you're calling us in the first place Call 1-888-FARMERS to get a quote today We are farmers Bum 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 Please send average nationwide annual savings survey data July de December 2020 underwritten by Farmers for Fire Insurance exchanges or affiliate products not available in every state Estar delante de mis pagos mensuales siempre fue un desafío y no creía que hubiera otra forma de manejar mi dinero solía pagar cargos por cada cheque de cajero y giro postal hasta que escuché sobre Chase Secure Banking ahora puedo pagar servicios cobrar cheques y enviar dinero todo por un cargo mensual por servicio de $4.95 así que decidí darle una segunda oportunidad a la banca visita Chase.com diagonal Secure Banking para abrir tu cuenta sin depósito mínimo Chase logra más con lo que tienes si aplican cargos por ATMs que no pertenecen a Chase JP Morgan Chase Bank en el miembro de FDIC New Extra Charge Hot and Ice Coffee from Dunkin is made with 20% Extra Caffeine from Green Coffee Extract because we could all use a little extra this year whether that's an extra boost some extra boldness or the drive to go the extra mile we're extra ready for whatever comes our way and extra excited to take it on let's get it done with a medium Extra Charge Coffee from Dunkin for $2 with 20% more caffeine and pair it with Snackable Stub Bagel Minis for an added all day boost order ahead on the Dunkin app America runs on Dunkin participation may vary limited time offer la colección Curated by Kohl's ya está disponible en tiendas selectas y en Kohl's.com por tiempo limitado compren nuevos favoritos inesperados como vasos reusable de Quirksicle y divertidas artes y manualidades de UB los peluches calentables Warmy son perfectos para los niños las velas hechas a mano de Homesick son un gran regalo para que cualquiera se sienta en casa y quien no ama los dulces de Candy Club compra la colección Curated by Kohl's para saber de estas marcas digitales y más toque el banner ahora o visite Kohl's.com Hey mi gente te habla Super Martínez de iHeart Radio sabes que una de mis mayores alegrías es ver a mi esposa sonreír por dentro y por fuera es hermosa y no podría estar más feliz que hayamos encontrado una gran manera asequible para que ella obtenga la sonrisa que siempre ha soñado en Forest Hill Family Orthodontics no tienes que hacer pago inicial tienes cero de intereses en el financiamiento desde la oficina no tienes que tener crédito o cheques de banco si aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid Bracers e Invisalign para niños adolescentes y adultos y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiezan el tratamiento llame ahora y reserve su cita consulta y rayos X gratis 561-328-1555 561-328-1555 dale puedes hacerlo el equipo de Forest Hill Family Orthodontics se asegurará de ello una sonrisa perfecta es un regalo que dura toda la vida visite foresthillfamilyortho.com se habla español atención cazadores de ofertas si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Maroney Chevrolet West Palm Beach solo escucha estas ofertas increíbles el nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 o retire 11,000 dólares en un nuevo silverado 11,000 dólares de descuento y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida mal crédito banquer rota reposición si ganas 400 dólares a la semana queremos decirte si estás aprobado durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Maroney Chevrolet West Palm Beach en Okishobi Boulevard justo al oeste del I-95 Mike Maroney Chevrolet.com encuentra nuevos caminos más impuestos título registro y cargo de distribución en crédito aprobado todos los reembolsos asignados al distribuidor The Big Game is coming up and Pepsi is hooking you up in a big way Go to pepsistrongertogether.com slash gamedays for your chance to win a $2,500 DoorDash gift card Yes $2,500 of DoorDash Don't miss out on entry to win today pepsistrongertogether.com slash gamedays Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa sino de lo que nos une Ahora llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible Así es el iPhone 12 por cuenta nuestra con cada plan en el líder 5G en cobertura T-Mobile Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos Si cancelas ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido Contáctanos para clientes con buen crédito Requiere plan de consumidor elegible Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com Call 1-888-FARMERS to switch and you could save an average of $470 on your auto insurance That's a lot of money in just a few minutes With savings like that you could be lounging on an impractical amount of ornate and overpriced throw pillows you bought for your couch but you won't because you're better with money than that That's why you're calling us in the first place Call 1-888-FARMERS to get a quote today We are farmers Bum 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 Based on average nationwide annual savings survey date of July to December 2020 underwritten by Farmers Trucker Fire Insurance Exchanges or affiliate Products not available in every state Hey West Palm Beach As we enter the new year it's the perfect time to start planning for your healthy pest-free lawn with True Green America's number one lawn care company True Green's science-based approach and local expertise will help give your lawn the year-round care it needs to be thick and weed free Go to truegreen.com slash radio to take advantage of our special new year's offer and save 50% Just call 1-877-313-3520 or go to truegreen.com slash radio today to take advantage of this limited time offer for a greener healthier lawn that you can be proud of No, no, no toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu 94.9 Hay una canción hace muchos años Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo dice La cámara es el nuevo perro El perro no te va a contar qué fue lo que pasó No, pero él puede decir que alguien está ahí Sí, en el momento Pero tu perro si está ahí solo y tú estás en el trabajo La camarita sí tú puedes accesarlo hoy en día a través de tu teléfono celular y saber qué está pasando real time en tu casa Y escuchar las conversaciones que están pasando también Están muy avanzadas todas estas camaritas Y son relativamente baratas estas camaritas y estos sistemas Al igual que son los sistemas que se usan para dentro del carro Mañana aquí en el show de Enrique Santos vamos a hablar de qué fue lo que sucedió cuando la policía paró a Julio El producer Todo fue grabado en cámara Escucha el audio Oh, eso es lo que tienes ¿Por qué? No sé ¿Qué diablos? Uh-oh La policía lo tiró ¿Es eso Julio's wife que le dice que es lo que tienes por driving fast? Escucha No, no Este hombre no me tiró en el hogar Oh, eso es lo que tienes ¿Por qué? No lo pierdas mañana en el show de Enrique Santos Take a quick break and we'll be right back para mí en la mezcla fuego con DJ Xtreme Buenos días Comienza el año Comienza el año llenando tus mañanas con 15 canciones o más en cada hora Cada hora El show de Enrique Santos Atención 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 cazadores de ofertas Si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Maroney Chevrolet West Palm Beach Solo escucha estas ofertas increíbles El nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 O retire 11,000 dólares en un nuevo silverado 11,000 dólares de descuento Y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida Mal crédito Banquerota Reposición Si ganas 400 dólares a la semana Queremos decirte Si estás aprobado Durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Maroney Chevrolet West Palm Beach En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 Mike Maroney Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos Más impuestos Títulos Registro Y cargo de distribución en crédito aprobado Todos los reembolsos asignados al distribuidor So I'm excited The big game is coming up and Pepsi is hooking you up in a big way That's right You can go to pepsistrongertogether.com slash gamedays and enter for your chance to win a $2,500 DoorDash gift card Yeah That's $2,500 of DoorDash You definitely don't want to miss out So go ahead right now and enter to win That's pepsistrongertogether.com slash gamedays Introducing Peacock The new free streaming service from NBCUniversal It's hit movies Current shows Live sports Trending bits and timeless hits And that's why you can't not watch Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Law & Order SVU Streaming now Antes de tener mi cuenta de Chase Secure Banking debía correr a la casa de cambio Primer cargo Luego, de nuevo a comprar giros postales para pagar servicios Dos cargos más Pero ahora con Chase Secure Banking puedo pagar servicios cobrar cheques y enviar dinero todo por un pequeño cargo mensal por servicio de $4,95 Visita Chase.com diagonal Secure Banking para abrir tu cuenta sin depósito mínimo Chase logra más con lo que tienes Se aplican cargos por ATMs que no pertenecen a Chase JP Morgan Chase Bank and a member de FDIC Presentamos el nuevo Café Extra Charge de Duncan hecho del extra que ponemos nosotros ¿Extra compañía? Hijo, te dejé que invitaras a tu amiguito no al equipo entero Extra esfuerzo Te lo digo en inglés en español y spanglish Extra alegría Yo celebro la quinceñera al Sweet Sixteen y ahora la Senior Prom Descubre el nuevo Café Extra Charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde Disfruta uno mediano caliente o frío por $2 Ordena por adelantado en la app de Duncan América se mueve con Duncan La participación puede variar Oferta por tiempo limitado Si tienes una pregunta sobre seguros ¿Podrías hablar con un floricultor sobre presupuestos? Claro Él te dirá cuánto abono se necesita para tener un hermoso rosal No del presupuesto para ahorrar dinero en tus pólizas O podrías hablar con tu agente local de Gaico quien conoce la mejor forma para que florezcan tus ahorros reduciendo en cientos de dólares las pólizas de tu seguro Para encontrar un agente de Gaico cerca de ti visita gaico.com diagonal agentes La colección Curated by Kohl's ya está disponible en tiendas selectas y en Kohl's.com Por tiempo limitado compren nuevos favoritos inesperados como vaso rehusable de Quirksicle y divertidas artes y manualidades de UB Los peluches calentables Warmy son perfectos para los niños Las velas hechas a mano de Homesick son un gran regalo para que cualquiera se sienta en casa ¿Y quién no ama los dulces de Candy Club? Compra la colección Curated by Kohl's para saber de estas marcas digitales y más Toque el banner ahora o visite Kohl's.com Regresa el sorteo de Super Bowl Squares de Rocket Mortgage con 50 mil dólares cada cambio del marcador Además dos grandes premios de medio millón de dólares úsalos para la casa de tus sueños Una forma de participar Dos formas de ganar Regístrate gratis en RocketMortgageSquare.com Nada que comprar Residentes legales de mayoría de edad de 50 estados y DC Termina el 4 de febrero Licenciado en los 50 estados NMLS 3030 Las entidades de la NFL nos pisan esta promoción Electrical pros The Home Depot can help you put safety first With a 4 pack of Kitta FireX Hardwire Smoke Detectors for just $39.97 Order these interconnected smoke alarms online and you put safety first And that's followed by $10 savings on each pack Free delivery and peace of mind knowing you got the right brand for fire safety See? Put safety first and everything else follows when you order a 4 pack of Kitta Smoke Detectors for just $39.97 Only at The Home Depot How doers get more done U.S. only The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview The Royals The Murdochs The Kardashians They're mysterious They're influential And they're filthy rich Selling here At Christie's $400 million sold They get to be princesses Megan Will you take Harry to be your husband? I will They get to break the law Rupert Murdoch is caught at a scandal that continues to grow by the minute engulfing his giant company And deep down we love them because behind closed doors they're just like us Okay maybe they're not exactly like us From Wondery the makers of The Shrink Next Door and American Scandal comes Even the Rich A new podcast that brings you totally true and totally shocking stories about the greatest family dynasties the world has ever seen It's a show about power How you get it How you keep it And what happens when it goes to your head And the empire is worth $1 billion Just in perfume alone I'm Arisha And I'm Brooke We're comedians former roommates and best friends We met parking cars for Hollywood Big Shots And if you don't think that makes us qualified to host a show about money and power then you've clearly never parallel parked a Lamborghini And I once saw Moby hiking We're rich adjacent and we are fascinated by dynasties Even the Rich More money More drama More fun Even the Rich Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app Number one for music radio and podcasts all in one The free iHeartRadio app is number one for music radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview It all began here Mike Thevis was a night manager here at the Dixie News some years back and the rest as they say in the movies is history There's a long line of them needed to show off that liked being celebrities Al Capone John Gotti Now Thevis he had those same inclinations He wanted to be known He wanted to be a public figure He was not shy Are you serious about movie making? Do you want to be a movie mogul? I'm very serious about the movie making in fact we've moved our facilities from MGM in Hollywood to Atlanta It is the money obviously that attracts organized crime Thevis has managed to insulate himself and others in his organization by setting up paper corporations Sources tell me he has managed to set up more than 300 of those corporations There's no doubt in my mind that they are nervous at best about having to do business with Mike Thevis I don't have any knowledge as to what happened to Mr. Hanna He was a personal friend of mine and I just think it's a terrible tragedy Indictment spells out so many charges against you You think you can beat them all? Oh yeah Like Julian Cesar I've crossed Rubicon I'm ready to do battle So Mike Thevis walked out this door to freedom Some are speculating he may be in Colombia or Costa Rica countries which before have harbored United States criminals If I had 25 years of the good life I try to look at it in just that manner In other words if this is all that the Lord wanted me to have then I accept what I've had because I had far more than most people did Gangster House Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app Number one for music, radio and podcasts all in one Enrique Enrique Santos en las mañanas es puro relajo ¿Qué cosas hacen tus padres que a ti te causan vergüenza? Julio Mi mamá cuando va al supermercado a comprar yuca ¿Qué hace? Que ella coge la yuca y comienza a romperla todo en pedazos para asegurarse que la yuca no está mala No Julio y le han llamado y le han llamado la atención a ella señor que no puede hacer eso y entonces tú me vas a devolver el dinero cuando la yuca esté mala y la lleve para la casa Qué pena Julio No, no pena Cuando usted va al supermercado usted no rompe la yuca para asegurarse que está buena Mi madre sería incapaz de partir la yuca en público Claro Conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando EnriqueSantos.com Escuchas el show donde todos practican la distancia social Enrique Santos Música y entretenimiento por Tu 94.9 Tiwa Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos Atención cazadores de ofertas Si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Maroon Chevrolet West Palm Beach Solo escucha estas ofertas increíbles El nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 O retire 11,000 dólares en un nuevo silverado 11,000 dólares de descuento Y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida Mal crédito Banquerota Reposición Si gana 400 dólares a la semana Queremos decirte si estás aprobado Durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Maroon Chevrolet West Palm Beach En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 Mike Maroon Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos Más impuestos Títulos Registro y cargo de distribución en crédito aprobado Todos los reembolsos asignados al distribuidor Para celebrar el gran juego Pepsi lo hace A lo grande Entra en PepsiStrongerTogether.com Diagonal Game Days Para tu oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de DoorDash con 2,500 dólares El mejor delivery en la puerta de tu casa lo trae Pepsi Participa ya Entra en PepsiStrongerTogether.com Diagonal Game Days Presentamos el nuevo Café Extra Charge de Duncan hecho del extra que ponemos nosotros Extra compañía Hijo te dije que invitaras a tu amiguito no al equipo entero Extra esfuerzo Te lo digo en inglés en español y spanglish Extra alegría Yo celebro la quinceñera al Sweet Sixteen y ahora la Senior Prom Descubre el nuevo Café Extra Charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde Disfruta uno mediano caliente o frío por 2 dólares Ordena por adelantado en la app de Duncan América se mueve con Duncan La participación puede variar oferta por tiempo limitado Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa sino de lo que nos une Ahora llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible Así es el iPhone 12 por cuenta nuestra con cada plan en el líder 5G en cobertura T-Mobile Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos Si cancelas ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido Contáctanos para clientes con buen crédito Requiere plan de consumidor elegible Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com Call 1-888-FARMERS to switch and you could save an average of $470 on your auto insurance That's a lot of money in just a few minutes With savings like that you could be lounging on an impractical amount of ornate and overpriced throw pillows you bought for your couch but you won't because you're better with money than that That's why you're calling us in the first place Call 1-888-FARMERS to get a quote today We are farmers Bum 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 Antes de tener mi cuenta de Chase Secure Banking debía correr a la casa de cambio Primer cargo Luego de nuevo a comprar giros postales para pagar servicios Dos cargos más Pero ahora con Chase Secure Banking puedo pagar servicios cobrar cheques y enviar dinero todo por un pequeño cargo mensal por servicio de $4.95 Visita Chase.com diagonal Secure Banking para abrir tu cuenta sin depósito mínimo Chase logra más con lo que tienes Si aplican cargos por ATMs que no pertenecen a Chase JP Morgan Chase Banking a miembro de FDIC La colección Curated by Kohl's ya está disponible en tiendas selectas y en Kohl's.com Por tiempo limitado compren nuevos favoritos inesperados como vasos reusable de Quirksicle y divertidas artes y manualidades de UB Los peluches calentables Warmy son perfectos para los niños Las velas hechas a mano de Homesick son un gran regalo para que cualquiera se sienta en casa ¿Y quién no ama los dulces de Candy Club? Compre la colección Curated by Kohl's para saber de estas marcas digitales y más Toque el banner ahora o visite Kohl's.com Regresa el sorteo de Super Bowl Squares de Rocket Mortgage con 50 mil dólares cada cambio del marcador Además dos grandes premios de medio millón de dólares úsados para la casa de tus sueños Una forma de participar Dos formas de ganar Regístrate gratis en RocketMortgageSquare.com Nada que comprar Residentes legales de mayoría de edad de 50 estados y DC Termina el 4 de febrero licenciado en los 50 estados en MLS 3030 Las entidades de la NFL nos pisan esta promoción Dice Aries Haz algo hoy por un amigo ¿Quieres una Big Mac o unos McNuggets de McDonald's? Él está escrito en las estrellas mío Solo en McDonald's donde puedes llevarte dos de tus favoritos por 5 dólares Precios y participaciones pueden variar que individual o precios regular Hey West Palm Beach Proud of Electrical pros Aprende inglés gratis con la gringa más latina Kate Marie y iHeart Latino Latinos la próxima palabra no suena nada en inglés como lo dicen en español pero todos lo tienen en la casa Aspiradora en inglés se dice Vacuum Vamos a decirlo juntos Vacuum Vamos por partes La primera parte importante tiene V no V Tiene que decirlo como V como con los dientes o en el labio V Vac con K al final Vac A A Vac Y la segunda parte EW como EW o como Cardi B Vacuum Vacuum Find your inner Cardi B Vacuum ¿Entendieron? Ahora quiero saber si tu marido lo está usando el Vacuum en tu casa Aprende inglés gratis con la gringa más latina Kate Marie y iHeart Latino Enrique Enrique Santos en las mañanas es puro relajo Ahí está Guille Guille cosa que hacen tus vecinos que a ti no te cuadra Oye Meme el problema no es que no me cuadre el problema es que yo tengo unos vecinos que parece que la mujer quiere pero él no quiere está cansado entonces ya yo en tarde en la noche se oye clarito que ella le dice papi sí por favor aunque sea hoy aunque sea hoy wow y ya me tenían tan agotado que los miré los velé que salieran y le dije oye papi si tú no puedes yo sí puedo Conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando EnriqueSantos.com Late Night is celebrating President Donald Trump leaving the White House During Jimmy Kimmel Live last night Kimmel joked about Trump's final hours as Commander-in-Chief It's the end of an error I have to say I'm not sure what to feel right now it feels like the night before my wedding and my divorce all rolled up into one Other late night hosts like Jimmy Fallon and James Corden took turns roasting Trump Fallon compared the Trump administration leaving to the feeling of relief when the nasal swab is removed from your nose during a COVID-19 test while Corden and his team created a Les Miserables parody of One Day More of President Trump Netflix has reached another milestone The streaming service surpassed 200 million subscribers in the past year 2020 marked its biggest ever year of growth which was largely driven by viewership gains during COVID-19 In the fourth quarter of 2020 Netflix added more than 8.5 million customers Transformers star Josh Duhamel is in talks to replace Armie Hammer in the upcoming movie Shotgun Wedding The actor could take over for Hammer in the film which co-stars Jennifer Lopez Hammer announced that he was exiting the film after social media users alleged he sent explicit DMs about rape and cannibalism The Bachelorettes Claire Crawley and Dale Moss have decided to go their separate ways Dale took to Instagram Tuesday to confirm that he and Claire have broken off their engagement after five months He called the split the healthiest decision for both of us at this time That's Entertainment Nika Magalhis NBC News Radio Enrique Enrique Santos en las mañanas es puro relajo Yo te voy a decir una cosa Yo tuve personalmente yo tuve un problemazo Mira antes de comprar la casa la suegra el hermano de la mujer el hijo del hermano la mujer del hermano y vivíamos lejos estaban metidos todos los días en la casa hasta los fines de semana eso era un vaya yo para qué decirte llegaba al trabajo y me encontraba aquello que era un museo y la mujer quería que yo comprara la casa como a como a cuatro o cinco bloques había habido una casa en venta al lado de la familia Dios le mira si nosotros vivimos a quince kilómetros los tengo metidos aquí tu estía cuando yo compré la casa ahí a cinco bloques mejor me voy para China por una vida Conecta con Enrique Santos todos los días desde las seis de la noche El sonido de tus hits El sonido de hoy Número uno para hits de hoy